Empecé a salir con un muchacho Este, de Culiacán, Sinaloa Un buchón Un buchón, ¿aquí hay buchones? Chingo de buchones Yo andaba con este buchón Muy arremangado, escuchaba al commander Todo el día Y me enamoré, me enamoré No sé No sé su forma de ser, de que llegaba Allá a la verga, te voy a culiar Me gustó, me gustó su forma, el trato que me daba Te lo voy a echar en la cara, la verga Tipo amable Entonces Dije, este es el amor de mi vida Me voy a casar con él Lo quiero para siempre La chingada, llegaba por mí En su homer, y la chingada Sí señor, yo soy de rancho Soy de Bocacia Pero llegó un día Que esto llega En la vida de un buchón Siempre llega este día Donde dice A la verga, ya me quiero culiar otra morra Y este cabrón así dijo Este cabrón dijo Ya Galatia A la verga, ya no aprietas Ya no me gusta A la verga, siempre tengo que culiar bien perico Para aguantar Y la chingada No, no, no Ya me voy por otra vieja Y la chingada Y yo, pero Ezequiel, no me puedes hacer eso Ezequiel Teníamos planes Nos íbamos a casar Y íbamos a tener 20 homers ¿No te acuerdas? El chapo iba a ir a la boda No, ya me valió verga No, no Yo voy por otra pinche vieja Y la verdad Me la pasé muy mal chicos Lloré Sufrí Me dejó este cabrón Y yo dije Pues chingue su madre Ya ni modo Empecé a superarlo Me metí al gimnasio Si me ven más flaca, ¿no? Me digo A huevos Estoy bien buena, puto Bueno y gracias, gracias Se pasen de verga tampoco Pinches albañiles Contacto chicos, por favor O sea, respeto a las mujeres Soy feminista Pero algo pasa Con los putos sex Que en el momento En que empiezas a salir Con alguien más Se enteran de alguna puta No se les llega Un pinche información De que ya estás saliendo Con alguien a la verga Ya me gusta otra vez Ya quiero Ahora sí me quiero casar Quiero estar con ella Y entonces Yo fui a una fiesta Con mi nuevo novio Fernando En cuanto se enteró El Ezequiel Que yo estaba saliendo Con Fernando Me lo empecé a encontrar En todos lados De repente iba al super Estaba con mi carrito Y la chingada Pasaba por los frutilupis Agarraba los corn pops Y la verga Y atrás Atrás O sea, justo donde está el Melvin En los Choco Crispy Los sacaba El Ezequiel ¿Qué está haciendo aquí Ezequiel? Aquí trabajo, mija A la verga En la Walmart ¿Vale, verga? Soy de rancho Sí, señor Yo soy de rancho Con problemas, ¿no? Porque me agarraban Con unos niños Pero todo bien El padre Maciel Anda toda mal No me va a pasar nada Y al lado del padre Bernardino Está Ezequiel De Monaguillo Soy de boca hacia caballo Soy nacido y creado En el mundo A la verga La copa, padre Me mandaba a la verga Porque querías periquearte No te mamás ¿Qué está haciendo aquí? Mija, yo soy Siempre he sido católico A la verga Me vale verga O sea Primero dio a la verga Los mato todos a la verga Lo bonito de la palabra verga Es que sirve para todo O sea Es un comodín Esa pinche palabra Si no te acuerdas Cómo se llama alguien Y lo quieres saludar ¿Qué onda, verga? Te molesta la acción de alguien No te pases de verga No te importa la conversación de alguien A mí me vale verga Es una palabra muy bonita Verga Y también significa el aparato Reproductor masculino Y eso más Pero tiene otros usos Entonces El pinche Ezequiel Se me empezó a aparecer En todos lados Yo ya dije Esto tiene que parar No puede ser posible Fui a una fiesta con Fernando ¿Se acuerdan de Fernando? ¿O qué? Es que están bien pendejos Entonces Con Fernando Llego a la pinche fiesta Estamos bailando Y la chingada ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Fernando! ¡Galacia! ¡Uuuh! ¡Fernando! ¡Uuh! La primera cita No saben ni qué vergas decir Y la chingada Me gusta la comida A mí también ¡No mames! Estamos bailando bien a gusto Respirando Como toda la gente Y la chingada Y de repente Llega una pinche Homer Limusina Cuatro por siete Sí señor Yo soy de rancho Escuchando Sí señor Yo soy de rancho Ando en moto Y acá Y entonces Se baja Obviamente Esto que decir Porque también Ezequiel Ezequiel se baja Se baja Ezequiel Hasta el culo Trae una botella De Bucanas Ocho mil Antes de Cristo Tuvimos que desenterrar Al faraón Para sacar Esta pinche botella A la verga Bucanas Ocho mil Antes de Cristo Se bajó Con su pinche Bucanas Y empieza a gritar Hasta el culo El vato ¿No? ¡Galaxia! ¡Galaxia! Estuvo bailando Y la ¡Ah! Me gusta ver Con los ojos A mí también Y la ¡Galaxia! ¡Shinga tu madre! ¡Shinga tu madre! Y la Y este Por la música No escuchaba tanto Y me decía Galaxia Creo que te están hablando No Está gritando Feliz día del padre Y la Era el tercer domingo De julio Junio No sé qué verga Porque ¿Quién verga Se acuerda del día del padre? O sea Es como que Y es de mayo Día de las madres Día del padre Pues como el cuarto Miércoles de octubre Una verga así Entonces Sigue gritando el cabrón ¡Galaxia! ¡Galaxia! ¡Eres una puta! Galaxia Se me hace que te sigue gritando Y le dice ¡No! Anda vendiendo fruta ¡Ahorita no! ¡Guárdame una mandarina! Hasta que ya se acerca Y con cuerno de chivo En mano O sea Bazuca Y la verga Trae todo el vato Bien arremangado O sea No era cualquier buchón Se baja Empieza a disparar Y el novio El Fernando Ya salió corriendo La verga ¡Ahí no vemos! ¡Galaxia! ¡Galaxia! ¡Ah! ¡Cómo son putos Los pinches hombres! Digo yo Me voy a volver a ser Lesbiana No valen verga Y entonces Se acerca el estequiel Y me dice ¡Galaxia! ¡Vales verga! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Qué buena onda! ¡Muchas gracias! Un aplauso para el caballero Esos sí son hombres No como el pinche Ezequiel ¡Galaxia! 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 No, chicos, no se pasen de verga. Entonces, me dice, vales verga, Galaxia, y yo, ¿de qué estás hablando, Ezequiel? Tú me cortaste en primer lugar, tú me dijiste que yo ya no apretaba y despendejada de machista, pero yo te quiero un putal, mija. Es más, voy a jalar la banda, la verga, ¡jala la banda! Ahí está la banda tocando, cagadero la tuba y la verga, ¡Ezequiel, diles que se callen el hocico, no podemos ni platicar! Ahí está el cabrón atrás de ti, ¡diles algo, Ezequiel! ¡Pleves! A la verga la banda, pleves, váyansele chingada. Mija, hay que volver, nuestro amor es para siempre, mija. Mija, que te valga verga lo que te hice. No, pues no fue cualquier mamada, Ezequiel. Pichinavidad, te cogiste a mi abuelita, no te pases de verga. Pues que todavía aguanta la ruca. Pues sí, pero eres mi novio, pendejo. Sí, pero ya cambié, mija. Ya cambié, ya se usar WhatsApp y todo el pedo, mija. Soy otro, Ezequiel. Soy otro. Chingo de madre, si no soy otro a la verga, a la verga, voy a matar a todos a la verga. Soy otro, mija. Sí me culió esa vieja, la verga. Soy otro, ya cambié. Soy otro. Y yo, pues le di como dos tragos al Bucanas 8000 antes de Cristo. Y anda bien peda, pues pinche Bucanas está bueno esa madre. Sí está rico, sí está rico. Entonces está bien peda. Y me hizo una pregunta, que es a lo que quiero llegar. O sea, todo esto del Ezequiel y del padre Bernardino, era para llegar a esto, chicos. Ustedes que acaban de cortar, aprenden la lección. Yo ya la aprendí. Hay una pregunta que todo ex te dice después de cortar y después de que pase un tiempo y que te ve con alguien más. Y si tú respondes a esta pregunta diciendo que sí, instantáneamente ya tienes tres kilos de verga adentro. Es como magia. En cuanto dices, sí, ah, sí, sí. Instantáneamente te meten la reata. Porque es esta pregunta. Si un ex te dice, mija, ¿quieres raite? Vámonos a la verga, yo te llevo. Te valga verga. Si dices que sí, los tres kilos de verga adentro. Hasta cuatro. O sea, ha habido casos, ha habido casos. Entonces yo andaba bien peda y la Bucanas 8000. Le dije, sí, vámonos. Ay, sentí esa madre, sí. Dame raite. Íbamos ya en el carro. La chingada, nos tuvimos a la Hombre Limusina 4x8. Y en eso se empieza a desviar la típica, ¿no? De que aquí no vivo yo. Estequiel, por aquí no vivo yo. Es un atajo, mija. Ya ha cambiado el sentido de la calle. Te metes por patria y llegas en vergüiza. Ok. Ok, te voy a acercar, tú cabrón. Te voy a acercar. De repente llegamos. No, estequiel, aquí no vivo yo, cabrón. Motel, Los Cubos. Lo recomiendo, está bueno esto. Aquí no vivo yo, hijo de la chingada. No, mija. ¿Cómo te voy a llevar así a tu casa? Llegó el muchacho y la chingada. ¿Te va a querer el del jacuzzi? Y yo, no, llaman para la casa. Aboca el del jacuzzi. El del jacuzzi, Simón. Y nos metimos. Pegamos una plática. Una pinche, qué cotorreo. ¿Cómo platicamos? O sea, hubo un momento que platicamos el jacuzzi. Luego yo me puse perrito a platicar. La maca platicando. Chingue posiciones y la chingada. Me enamoró. Me enamoró con su plática otra vez, el estequiel. Y yo dije, ya, es el amor de mi vida. Ezequiel siempre lo fue. Tiene sus modos. Es el hombre de mi vida, Ezequiel. Voy a estar con él toda la vida. Y que mis hijos estén gritando todo el día. ¡La verga, mamá! ¡La verga! Es mi sueño. Es mi sueño, chicos. Respeten. Entonces, me levanto a la mañana siguiente. Ay, digo, toda tronchada. Y la chingada así. Y yo dije, oh, buenos días, Ezequiel. Y la chingada. Ezequiel. Buenos días. Ah, estar en el baño. Ezequiel. ¿Qué está haciendo? Ezequiel. ¿Dónde está el Ezequiel? Abro la puerta. Se abre el piso y motel ya ves que está como garage. Y la chingada así la verga. ¡Ezequiel! ¡Ezequiel! Me fui caminando como loca, tres cuadras. ¡Ezequiel! Duré meses caminando, llegué al desierto. ¡Ezequiel! Me comí un peyote y la chingada. Por momentos sí lo veía. ¡Ezequiel! ¡Ezequiel! El caso es que literalmente Ezequiel me metió la verga. Se pasan de verga los hombres, chicos. Y más los ex. No vuelvan con su ex. Si cortaron es por algo. Y recuérdense los chicos. ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias por la cerveza, chiquito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.